Vámonos a bailar zapa, escape, chavitos de la Juana, Toluca, venga el ritmo, nuestra camarógrafa hermosa, gracias, República Sonida. ¿Cómo dicen, píos locos, Zaragoza, Somalia, tiripollos, sonidos roces, la bala de Tilosla, Mane Güero Brian, Cerrito del Marqués, somos puros fantasmas, desconocidos, y los yo, Omanos, Amor, Miriam, la Eva Neto, Borracho, Sin Fronteras, el oño de Martín, Laura Ángeles, papita Rubén, John Miriam, sonido invierno, sonido rosa. Vámonos a bailar zapa, y corregirle, chicas, güines, changos, je, bebesauri, reservosa, seguridad, organización, chicos de Madrosa, el güero, dan amigo, bingy, bailenlo. La Habana de Ocotillano, Chapito Cumbia. Cumbia les invito pa' que baile, todos los cuervos. Esta bonita cumbia les invito, a vos, tristes, son y mono, Gabriel Mochagote. La Habana de Ocotillano, es la cumbia de Niclas Cala con Reno y Candela, se la dedico a todas las muchachas. Simpson Club, dan amigo, San Pablo del Montón, llegó el famoso Ojos de Pescao, de Peluso. Andraterra Activo, SBC, muerto de la Magocha, Güero Marbe. Ay, yao, mis ya, yao, malditos relampañeros. Ay, yao, Leonardo José Raúl Recova. Sonido Relampa, de la Ocho, Niño Sombra Aprende. Publicidad San Cocho, mi compadre, y su padre en Milamor. Y su medio hermano, el Cebollita. Y San Ramos, sonido estéreo, güero. Dice así. Javier Somos Ávila. Su pequeño que viene en camino. Ojos tristes de la bella Rusia. Ojos tristes de Rusia, huevitos por Efe. Amor Maricel. Víxeta Sol. El Mieles. El Bebesauri. El Bebesauri. Bebe, Bebe. Dos ganas, pero como chupas, poringamos. Esa es la vida que te gusta. Con el impacto de la cumbia. Chile, limón, cambota, el maldito desconocido, pillín, güero. Pandama, mundo, sonidero. TV Estudio, El Enano Nano. ¡Ay, Lerlo! Niños de Crisal, Miguel y Dago Yogi. Artillo Agos Tristes. Si Cristóbal Colón condizo a Mery. Yo condizo a tu corazón, Osvaldo, te amo. Tu amor, Miriam. Epa 3. Dragones, alegres, negros. Todo es mazo. Es la cumbia de mí, Tlaxcala. El rey de las grúas y familia. Es la cumbia de mí. De Dios, me se gana el cumpleaños. Famosísimo, terrible, tío, enano. La dedico a todas las muchas. Millos Locos, Zaragoza, Somalia, Viris, Millo Toro. Se la dedico a mí, Tlaxcala y sus alrededores. Siempre presente, compadre, en el sabor, Gigi. Y dice así. Año, Betty. Rojo, momia, un poquitivo en el barrancario, Ailén. Tucha, ojos tristes. Malditos esquiles. Chapitos puro, 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 bandazo. Llegó el payaso, yazo. Pirulín. Tonejo, Lora, Chango, Pancho, Volador, Gasper, Killer. Se la dedico a mí, Tlaxcala. Peluso, Peluso de Insurgacet. Peluso de Insurgacet. Peluso de Insurgacet. Chuelo de Lardo. La Habana, Roddy. Wood. Habitación perfecta. El Chompis. Pequeña Magali, Lalo, Chamoy. Qué loco, Resurrección, Mísico, Cumbia. Mayagari, Desconocidos de Jesús. Joel. Malaguanitos, malditos par. La nena fantasmera. Todas las chicas lindas, activos, SBC, Toluca. Mi compadre Chino, Carpintería de Sabor. Cumbiardo. Cumbiero. Mandaba porque es un grifo que hay llorarse. El cuñadito acaba de reportar. Doble F. Cuñado Miguel Hidalgo, Mores Salva, Barrio, Raúl. Se pone a chiqui, perra, mal, árbol. Irma, rebelde, te metas al calaco, boqui, mani, borrejo. Con el impacto de la cumbia. Ay, güey, ya llegó la que me metió el chorro de gordas. Ya se acabaron. No que me ibas a dar hasta para llevar. ¿Dónde está mi tacate? Apaga las luces. Encienda el láser. Esta noche no lo muevas, mi compadre. Esta noche armas de desmadre. Mi compadre José Raúl contigo. Bueno, vamos a pasársela, no hay bronca. Saludos rápidamente, rápidamente, siempre presentes. Los compadres del sabor, Jimmy. Angelito, Betty, Sandy. Yor, Lee, Mieles. Hoy y siempre fantasmas. De este lado, a ver, voy a mandar algunos saludos de este lado.